El ángulo de 45 grados lo llevo a radianes, o sea pi radianes que equivalen a 180 grados Esto es 45 por pi, ¿sobre quién? 180 Y esto tiene novena que es 5 pi, y novena que es 20 Quinta que es 1, y quinta que es 4 O sea que 45 grados equivalen a cuánto? A pi cuartos, o sea pi cuartos Entonces voy a extraer los equivalentes para allá, para el otro lado Entonces esta es una neumotecnia, o una clave, la cual hice cuando era estudiante universitario Ya, para evitarnos fatigas con fórmulas Bien, entonces observemos como funcionan los equivalentes Acá está el coeficiente 1, listo Entonces lo que hacemos es, si no, restar estos dos 4 de 1 queda 3 pi, y colocamos el mismo denominador 4 Luego lo que hacemos es sumar estos dos 4 y 1 queda 5 pi cuartos Y por último, para el cuarto cuadrante es sumar el segundo 4 y 3 queda 7 pi cuartos Esos serían los equivalentes para el ángulo de 45 grados en cada uno de los cuadrantes Es con la calculadora, por favor, me van a decir a qué equivalen esos ángulos Entonces sería, pi vale 180 Con la calculadora, por favor 180 por 3 dividido 4 queda 180 por 3 dividido 4 queda 135 grados Seguimos con el otro 180 por 5 dividido 4 225 180 por 5 dividido 4 180 por 5 dividido 4 180 por 5 dividido 4 315 grados Entonces podemos ver, cierto, de que De que esos ángulos Si pertenecen a los respectivos cuadrantes Entonces los equivalentes van a ser los siguientes Antes de eso, tenemos que saber, cierto Tenemos que saber los signos También de las funciones trigonométricas en cada cuadrante Entonces vamos a buscar los signos para poder Para poder funcionar con estos ángulos equivalentes Listo Entonces observemos lo siguiente Sabemos de que estamos funcionando Que vamos a relacionar el eje X con Coseno Y al eje Y con quién Con seno Bien Ahora bien Entonces de acuerdo a esto Observemos El primer cuadrante Vamos a señalar este acá Primer cuadrante Segundo cuadrante Tercer cuadrante Y cuarto cuadrante Sentido contrario Manecese el reloj Bien Entonces Observemos acá Habría dos ejes Inicialmente en el primer cuadrante Este eje Que sería positivo Y este otro eje también Que sería quién Positivo o no Entonces vamos a correlacionar Fusión trigonométrica con lo que hay ahí Coseno El seno Acá es el eje positivo o no ¿Ves? El seno en el primer cuadrante es positivo El coseno En el primer cuadrante es qué? Es positivo La tangente La tangente es el producto del seno por coseno o no Más por más que da Más La cotangente Es el inverso de la tangente Pero también es qué? ¿Positiva o no? La secante Es el inverso de quién? El coseno o no Este es el coseno Y el coseno es Positivo Y la cosecante Es el inverso del seno Que es positivo No Estamos hablando El inverso del seno Que es Uno sobre quién El cosecante es Uno sobre el seno O sea que el uno Es positivo siempre Y el seno acá es qué? Positivo o no Más por más que da Más Del segundo cuadrante Entonces está blanqueado por un Por un eje que es positivo Un semideje que es positivo Y por un semideje que es Negativo o no? Pertenecia al coseno Entonces el seno acá es qué? Positivo o no? El coseno es qué? Negativo La tangente es Negativa La cotangente Negativa La secante Negativa La cosecante Positiva ¿Cierto? Porque es el inverso El seno En el tercer cuadrante Están blanqueados por dos semides Que son qué? Negativo ¿Cierto? Este es el seno Y este es el Coseno ¿No? Entonces el seno aquí es qué? Negativo ¿Cierto? El coseno Negativo La tangente Positiva ¿Cierto? Porque menos por menos Más La cotangente Positiva también Porque menos por menos Más La secante ¿Es qué? Negativa Y la cosecante Negativa Exactamente Cuarto cuadrante Un eje Un semideje positivo Y un semideje qué? Negativo ¿El seno acá es qué? El coseno Positivo La tangente Negativa La cotangente Negativa La secante Positiva La cosecante Negativa ¿Ya? ¿Se la cogieron fácil? Eso es siempre Cotificación de qué? De signos Muy bien Entonces Me voy para 45 grados Y sé que El trazo acá De 45 grados Es lo Siguiente Vengo acá A este De acá Y Empiezo a trazar 45 grados Cogiendo Las diagonales De esos cuadraditos ¿Ya? Ahí tenemos 45 grados Completos Entonces Al buscar El equivalente Acá Nos venimos Y proyectamos Al segundo cuadrante ¿Dónde buscamos Al ángulo De quién? De 135 O no Entonces Este ángulo Acá Equivale A 135 Grados Buscamos El equivalente Al otro lado ¿Sí? Buscamos El equivalente Acá Y sabemos De que ese equivalente Es igual Al ángulo ¿De cuánto? De 24 25 grados Igual Entonces Travesamos Ahí mismo Y buscamos El equivalente A este otro lado Que es el ángulo ¿De cuánto? De 315 grados Y acá Cerramos Los equivalentes ¿Ya? Ahí cerramos Entonces Decimos lo siguiente Que para el ángulo De 135 grados Serían Los mismos valores Que nos vienen ahora Pero con los signos Que aparecen ¿Dónde? En el segundo cuadrante ¿Ya? Entonces Nos dio Que es seno De 30 Seno De 135 Seno De 135 Es igual ¿A qué? Entonces ¿Qué dio seno De 45? O sea Pero el seno Acá Acá en el segundo ¿Es qué? Positivo Coseno De 135 Grados ¿Qué dio El coseno De 45 grados? Pero acá Está negativo Entonces da Menos Raíz de 2 ¿Sobre quién? Sobre 2 ¿Ya? Seno Coseno Tangente De 135 Grados ¿Es igual a qué? Entonces Dios ¿Uno o no? En el primero Y acá Es seno Coseno Y tangente ¿Qué es? ¿Negativa o no? Menos 1 Prueben eso En la calculadora Listo La cotangente De 135 Grados ¿Es igual a qué? Menos 1 ¿Cierto? Menos 1 La secante De 135 165 Grados Es igual a tener ¿A qué? ¿Es la secante Sexta o no? ¿Y qué dio la secante En 45 grados? O sea Menos Raíz de 2 Y la cosecante De 135 Grados Raíz de 2 Positiva ¿Sí? Raíz de 2 Positiva ¿Ya? Entonces Los otros ángulos De 2 25 Y 3 15 Tienen igual Tratamiento ¿Cierto? Con los mismos signos ¿Ya? Ok La secante Sexta o no? eleven No No Sexta o no? Gracias por ver el video